mis queridos amigos y amigas una nueva receta macarrones a la putanesca hola la nada lo que esto es italiano bueno sí sí putanesca quiere decir eso pero ya ya os explico luego por qué se llama así porque es una anécdota bien curiosa de las cosas de la vida de la antigüedad y así conviene saber de dónde viene el origen de las cosas vale estar atentos al vídeo porque lo cuento oye pues nada que este plato es para disfrutar unos macarrones con una salsa espectacular para mí es una de las cinco mejores salsas para pasta así que espero que lo hagáis y que a ver si coincidís conmigo porque no todos tenemos los mismos gustos estamos de acuerdo a la like comentarios y tres amigos es una orden bueno la salsa putanesca que os he dicho antes que os iba a contar un poco la historia la salsa putanesca viene pues pues eso de las prostitutas esta salsa las inventaron en italia las prostitutas os puede chocar que lleve unos ingredientes un poco raros como por ejemplo aceitunas guindillas anchoas y es porque lleva anchoas bueno pues porque claro las prostitutas tienen un trabajo que hacía que trasnocharán mucho y madrugarán poco entonces cuando bajaban a comprar al mercado se encontraban ya pues con lo que con los restos con lo que con lo que nadie quería ya y entonces pues cogía pues venga pues unas aceitunitas unos pepinillos un tal y tendrían los pescadores anchoas hombre a lo mejor no eran las anchoas estas en aceite que tenemos aquí en españa tan ricas una buena salsa de tomate entonces con eso con eso armaron una salsa que a ver cómo os lo diría yo es posiblemente una de las cinco mejores salsas para pasta que hay que hay vamos a poner salsita de tomate de abuena yo creo que un bote de estos estos son de 340 gramos yo creo que se queda un poquito justo bueno mirad no vamos a desperdiciar absolutamente nada siempre bueno yo creo que ya se ve no como está más o menos limpio vale más cosas voy a ver a ver cómo está con uno yo creo que es poco yo creo que uno es poco pero tampoco pensáis que le falta mucho de hecho un poquito más que no que no diga que no se diga que le falta tomate cuate aquí hay tomate qué frase mítica que dicen mis amigos mexicanos ahí está bueno pues esto como bote y medio trescientos cuarenta quinientos gramos de de tomate vale esa es la vamos a ver un poquito más de fuego porque ahora está pues eso frío bueno fijaros que la cebollita que apuntaba tanto pues claro ahora después de cocinarla se nos queda ahí perfectamente es menguada bien bien tiernita en fin está de maravilla que vamos a hacer ahora guindilla cayena el otro día recuerdo que mi hijo dice nada esto va a que pique un poco le he hecho 7 bueno pues yo soy yo voy a poner 3 que aquí con 3 me sobra lo que pica con 3 me sobra la troceamos así para que caiga bien y nada ahí estamos voy a bajar el fuego porque si no el tomate hará plop 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 y seguro que salta alguna pompa que como mínimo 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 nos va a manchar la cocina 4 seguidos y así los corto todos a la vez trozos pequeños no queremos estos dos muy grandes porque esto es un trocito pequeño que lo vamos a encontrar luego ahí y que lo vamos a masticar y vamos a decir cómo me sabe esto a pepinillo pues eso venga dos tres cuatro ahí estamos habéis visto que fácil se corta oye que si tenéis picadora y lo queréis cortar en la picadora adelante eh yo os puedo manchar porque en total a mí la verdad es que no me cuesta mucho hacerlo así con el cuchillo bueno que se hay que hacer cuando queremos uy le he picado un poquito grueso vamos a hacerlo más fino se coge así y ya está esto normalmente se suele hacer con el ajo y ahora ya esto va a ir a la salsa bueno yo de los macarrones si os fijáis ni me acuerdo eh yo primero hago la salsa y cuando tenga la salsa hecha ya haré mis macarrones que luego me gusta comerlos en su punto perfecto recién hechos y para eso lo mejor es tener siempre la salsa hecha venga pepinillos al wok habéis visto estoy utilizando un wok nuevo este es el wok de la línea Grand Chef la línea que llamamos pata negra porque es sencillamente porque es fantástica estos elementos de cocina son fantásticos no solamente cocinar muy bien tienen un antiadherente fantástico sino que como tienen el mango de acero ya más bien remachadito se puede meter al horno perfectamente que te gustan mucho las anchoas no te cortes esto si le pones pocas no te vas a enterar mucho y si le pones excesivas pues vas a decir uy que bien que me sabe rico pues esto aquí hay como una docena de anchoas más o menos más o menos no que hay veces me decís oye y esto cuánto aproximado aproximado no toméis nunca las cosas al pie de la letra que a ti te gustan te gustan mucho las anchoas ponle más y si no te gustan las anchoas ¿qué hacemos? bueno por supuesto son anchoas en aceite no son las mejores anchoas del mundo pero no todo el mundo puede comprar las mejores anchoas entonces vamos a hacerlo con estas venga tengo el papelito así en la mano porque como están pringadas de aceite me fastidia me fastidia mira así para que no se me olvide le quito el aceitito y así ya no se va en el trapo aceitunitas un poco lo mismo que os he dicho antes al gusto las que te apetezca echar yo he cogido de estas que ya vienen en rodajitas sin hueso ni nada porque es mucho más cómodo y últimamente me estoy volviendo comodón quiero cocinar trabajando lo menos posible oye y siempre que tengas la oportunidad así lo voy a hacer porque es lo que te quiero transmitir que en la cocina hay cosas que cuestan más trabajo y otras menos y cuando las que cuestan menos trabajo están tan ricas no hay que desaprovecharlo bueno cinco minutitos que estén cocinando aquí la salsa y la retiro cocemos pasta agüita hirviendo es una de las premisas para que la pasta esté en condiciones y ahora bueno aquí hay medio kilo de macarrones que los tengo en este envase evidentemente porque la bolsa enseguida se rompe patadín patadán y aquí clac y perfecto bueno que rompa a hervir esto va a estar cinco o seis minutitos lo que te indica el fabricante siempre un poquito menos y a partir de ahí vas controlando que te gusta a ti la pasta un poquito más blanda pues cueces más que te gusta más durita pues cueces menos pero siempre ten en cuenta las indicaciones del fabricante que conoce bien su pasta no tengas ninguna duda vamos a esperar apago el fueguito porque esta pasta podría decirse que ya está aunque le falta un puntito pero que es lo que ocurre que lo voy a poner aquí en el con la salsa y aquí en la salsa va a terminar de cocinarse si os fijáis estoy haciendo que caiga un poquito de caldo del que hay entre los macarrones a la salsa para que esta se aligere un poquito porque está muy espesa y entonces yo quiero que esté un poquito más ligerita y en cualquier caso si una vez que pongo los macarrones me sigue pareciendo espesa pues cojo un cacito y del caldito de cocer los macarrones le aplico la táctica necesaria para pasarle un poquito de caldo y dejar las salsas como yo quiera porque de eso se trata de dejar las salsas siempre a nuestro gusto joder parecía que no había macarrones y no paran de salir oiga esto parece que están malando aquí macarrones ¿habrán venido donde citos y estarán echando macarrones cocidos ahí? madre mía cuánto salen uy 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 como nos vamos a poner con lo que nos gustan a todos los macarrones en casa bueno yo creo la pasta en general nos gusta mucho la pasta esta pasta la otra también pero esta esta pasta esta pasta nos encanta comer bueno yo creo que así a ver si no no pues aún sigue saliendo ¿eh? jo ¿qué es esto? ala venga ya vale bueno mezclo la salsa con los macarrones y dejamos aquí que se cocine tres minutitos y en tres minutitos a la mesa pero a la velocidad del rayo ¿eh? así ya tendremos nuestra pasta lista para comer recién hecha y al punto bueno en este caso al punto que a mí me gusta si la hubieras hecho tú podrías haberla hecho al punto que te gustara a ti ¿vale? ya la tengo apago el fuego apago el fuego y esto ¿sabéis cuál es el remate? esto se puede comer así perfectamente está muy rica ya la he probado está muy rica y el remate ¿sabéis cuál es? un poquito de queso por encima queso ya sabéis uno que utilizo yo de escamas gran apadano ese queso a esto le va que ni pintado unas escamitas así por encima en cada uno de su plato sin gratinar ni nada y a disfrutar amigos amigas espero que disfrutéis tanto como yo chau chau